El principio está indicada para pacientes que tengan miopía, hipermetropía y astigmatismo, dependiendo un poco de ciertos valores que tenemos que identificar a lo largo de la valoración prequirúrgica. Ofrece, si se respetan bien los parámetros de selección del paciente, que para mí son los más importantes, la posibilidad es luego de quitarse las gafas y poder hacer una vida tranquilamente, sin ninguna limitación en el postoperatorio. La edad influye porque en general solemos recomendar la cirugía para los mayores de 21 años por un tema sobre todo de estabilización del defecto refractivo y normalmente se suele llegar hasta los 50, 55, dependiendo de cada caso, pero cada caso es un mundo. La cirugía normalmente es ambulatoria. El paciente viene, se opera, vuelve a su casa con las medicaciones, las pautas que ya se le habrán dado y vuelve al día siguiente para la revisión y luego a la semana. Normalmente se suele recomendar una semanita de tranquilidad porque para favorecer la recuperación propia, apropiada, pero se puede volver a hacer vida normal a cabo de un par de días. ¡Gracias!